Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa Que te va mi hija Y por la WP viejo Así nomás con papel En oscuro es la van armado A las plebitas No soy Un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música 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 Música